¿Está en el informe? ¿Esas 21 órdenes no estaban en el informe y por eso fueron canceladas? No, no. O sea, se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe. Ya no se va a actuar sobre ellas. Y esto no significa que se cierra la investigación. Ya los que están en el informe y se les comprueba que participaron o que son presuntamente responsables, ellos van a dar a conocer su versión y van a aclarar si participaron o no participaron, si son culpables, son inocentes, si recibieron órdenes, de quién. Continúa la investigación. ¿No se va a actuar para que de alguna manera se reponga este tema de las 21 órdenes de aprehensión? Yo creo que no, no debería, porque el informe es el que nosotros consideramos como válido sin descartar otros.